Los primeros tres meses estos creo que han sorprendido a la gran mayoría por los resultados positivos. Desde el minuto uno el mandato a mí fue déficit cero cuidando a los más vulnerables. Pasar del déficit que heredamos a equilibrio fiscal ha sido un éxito. Se evitó una hiperinflación, se evitó una crisis terminal. El objetivo número uno es bajar la inflación. De nuestro lado lo que sí vamos a garantizar es que nunca vamos a cambiar el rumbo. El del equilibrio fiscal y monetario. El tema de la ley, como dije muchas veces, es una ley para los argentinos. La Argentina puede tener un crecimiento sostenido y de mediano y largo plazo. Es una ley para cambiar realmente el modelo de raíz.